Pues buenos días, vamos a comenzar con la segunda sesión de este taller de Periodismo Digital y Manejo de Comunidades en Redes Sociales. En la primera sesión vimos una introducción a lo que era el lenguaje HTML, cuál es la diferencia entre Internet y la WWW. Así es que vamos a pedir que abran el Google Docs, que es donde estamos haciendo todas nuestras anotaciones. Aquí vamos a poner el enlace en el stream, para que sea más fácil y que todos puedan llevarlo. Es importante que tomen nota, es un curso muy básico, donde estamos viendo los puntos más importantes. Si quieren abundar más acerca de los temas, de las fechas, de las personas, siéntanse libres de hacerlo. Hay mucha bibliografía al respecto en la red. Al final del curso vamos a recomendar algunos documentos, unos links, unos documentales, que también los vamos a incluir en el Google Docs. La idea de este curso es que sea muy práctico, así es que va a ser como si estuviésemos contando un cuento, de tal manera que todos podamos entender y que, sobre todo, sea muy fácil de llevar a cabo. Aquí ya están empezando a entrar, ya hay siete personas aquí en el stream. Pues bueno, vamos a aprender cómo es que los buscadores de Internet indexan su información. Vamos a aprender cómo esto afecta a nuestros medios de comunicación y por qué es tan importante que nuestros contenidos sean encontrables. Ahora en este mundo de redes sociales, aún Google sigue siendo el rey a la hora de dirigir tráfico a nuestras páginas. Vamos a tener una pequeña introducción a lo que es el posicionamiento en buscadoras o SEO, que de alguna manera se está volviendo una de las profesiones mejores pagadas y con mayor demanda en estos tiempos. Aprenderemos un poquito de los trucos que hay, que no debemos utilizar, pero que los debes conocer para evitar caer en prácticas que no te benefician a ti, que no benefician a la red y que no benefician a tu medio. Y bueno, pues vamos a tener una pequeña introducción a la historia de los buscadores. En la pasada sesión vimos cómo, por la necesidad de compartir documentos entre científicos, Tim Lee Burns inventa un lenguaje de programación que se llama HTML, HTML, de tal manera que con este lenguaje no importaba el tipo de computadora que tuvieses, podrías ver el mismo documento sin alteración a través de lo que él llamaba un navegador. Entonces fue así que en el CERN, en Suiza, empezaron a compartir documentos científicos y luego esta tecnología se popularizó, de tal manera que en 1992 apareció el primer medio digital. En tan solo un año tuvo un tal crecimiento esta tecnología que ya se hizo de dominio público. Hasta 1994, la única manera de encontrar contenidos era sabiendo que existían, si tú publicabas una página era muy difícil que te encontrara todo el mundo, a menos que tú compartieras el link con alguien más y que de alguna manera llegara a ser visto. La necesidad de tener un indexador o un buscador que te recomendara sitios por temas, por categorías, por incluso encontrar palabras claves, pues era una gran necesidad. En este mundo de los buscadores tenemos dos grandes conceptos que son los que iniciaron. Por un lado, Excite, que lo que hacía esta compañía era utilizar un bot de internet, que iba rastreando en tiempo real todo internet de acuerdo a la palabra que tú buscabas. Hay que recordar que en la primera sesión vimos que internet es una red de computadoras y que no está centralizado, es decir, no existe la gran computadora de internet donde se almacena toda la información. Eso no existe. Eso, por un lado, beneficia a la red porque en el caso de que se caiga un servidor no afecta a los demás. Pero supone un problema para encontrar información porque nunca podrás saber cuál es la magnitud de internet y nunca vas a poder acceder a todo internet al mismo tiempo porque es una masa creciente. Conforme más computadoras haya conectadas, de ese tamaño es la red en ese día. Entonces, uno de los grandes problemas de cómo encontrar información es cómo manejar esto. Entonces, la primera solución que tuvimos en los 90s era la de Excite, que ellos, de una manera un poco sofisticada y muy cara aparte, cada vez que tú introducías una palabra en su buscador, recorría todo internet en ese momento, de una manera automática, es decir, si tú ponías la palabra azul, te podrá traer todo tipo de resultados. No estaba clasificado manualmente y en ese momento era uno de los buscadores más populares de Estados Unidos y por ende casi de todo el mundo por la época. Ante este problema de tener un recorrido en tiempo real de todo internet para encontrar una cosa, es que nace Yahoo, un par de estudiantes de Stanford, en pleno, en una temporada sabática no hallaban qué hacer. Ellos eran aficionados a los juegos de básquetbol y una manera en ese tiempo de ganar apuestas era adivinar y resultados deportivos en base a los datos que se capturaban en las otras universidades. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer un directorio manual con los resultados de los partidos de básquetbol que acababan de ocurrir y de esa manera ellos iban de alguna manera como controlando esta información que resultaba muy útil a la hora de las apuestas. Después empezaron por puro hobby a clasificar páginas interesantes que iban conociendo y las empezaron a clasificar por categorías, por temas, por países, por tipo de páginas. Entonces, estas dos personas en un remolque prácticamente cuentan que hacía demasiado calor y apestaba a lo que puede apestar un servidor ahí dentro con miles de cajas de pizza y comida chatarra, crearon un directorio manual de internet con cientos, cientos, quizás hasta miles de páginas que pronto se empezó a volver popular porque la selección era humana. Es decir, a diferencia de Excite, que la clasificación era a través de algoritmos y de un robot, en Yahoo la clasificación era hecha a través de un criterio humano. Entonces, de esta manera es que se da la primera gran revolución en los buscadores y se resuelve un problema en la descentralización de la red a la hora de buscar la información. Entonces, hagamos un pequeño primer resumen acerca de cuál es el concepto de un buscador. Recordemos que la necesidad de tener un buscador parte de que la red es descentralizada, es decir, no existe la gran computadora que tenga todo internet almacenado. Lo que tenemos que hacer en internet es capturar o clasificar de alguna manera toda la información. Entonces, Yahoo en los noventas es el primer servicio de buscadores que se atreve a hacer una especie de captura de los links más relevantes que ellos iban encontrando y de esta manera encontramos los dos primeros métodos primitivos de cómo acceder a información en internet y tenemos los primeros buscadores. El problema de Yahoo y de Excite era que no necesariamente te mostraban información relevante. Por un lado era una información automática, en el caso de Excite, sin ninguna clase de parámetro o de ranking de importancia y en Yahoo solamente era el criterio de las dos personas que capturaban la información. Y eso suponía un gran problema porque la red iba creciendo y entre mayor información había, era más difícil saber qué era más relevante o no y sobre todo no se podía fiar uno al criterio de dos personas o de quienes la capturaban. Entonces, un par de estudiantes también de Stanford, Sergey Brin y Larry Page, con la ayuda de un profesor, inventan el PageRank, que es un ranking en el cual determinan qué página es importante y cuál no es importante a través de un algoritmo. A través de un algoritmo que es el que estamos viendo aquí en la pantalla que se calcula el PageRank, no es otra cosa que el calcular el nivel de importancia de una página web en los 90 se calculaba a través de cuántos enlaces tenía una página respecto a otra. Entonces, el procedimiento era muy sencillo lo que hacía Google era capturar todo Internet, todas las páginas que estuviesen en el alcance a través de una araña, de un bot que iba entrando de página en página a través de la cabecera de las páginas eso lo vimos en la primera sesión entonces vamos a hacer nuestra primera anotación aquí en el curso para que no se nos olvide un buscador rastrea la red y nuestras páginas con arañas o bots es importante que tengamos esto en mente sobre todo en estas dos primeras sesiones porque esto es muy importante después a la hora de redactar nuestros artículos o de administrar nuestras plataformas de información hay que tomar en cuenta esto lo vamos a anotar aquí en el Google Docs para que lo tengamos mucho más claro hay que tomar en cuenta que los buscadores esto será nuestra primera anotación los buscadores indexan todo Internet porque es descentralizado es decir no existe un gran almacén de Internet esto es muy importante esto importa porque los bots discriminan nuestras páginas en los noventas era primero a través de cuantos enlaces tenía tu página hacia otra y también dependía del dominio que tuviese esa página respecto a la tuya por ejemplo si tu página era .edu que se refería a una escuela o .gov que era cerca del gobierno si una de esas páginas se enlazaba a tu sitio web era un valor subjetivo en el cual en Google decían bueno pues esto como lo enlaza una institución educativa y como lo está enlazando una una instancia de gobierno pues esa página debe ser muy importante muy acreditable al principio la la clasificación de contenido será así después cuando empezaron a aparecer compañías que ofrecían trabajo de posicionamiento pues vendían links lo cual hacía que la información no fuese relevante entonces el criterio o el algoritmo con el cual se se clasifica la información ha ido cambiando se ha ido siendo más sofisticado tal grado que ahora no solamente revisa el número de links ni donde te enlazan sino la calidad de la redacción de cómo redactas tus fuentes detectas si estás copiando o no contenido ya el algoritmo de google se ha vuelto muy sofisticado y por ende los demás buscadores porque de alguna manera imitan lo que hace lo que hace google entonces hay que tener en cuenta que que los bots entran a nuestras páginas a través del header cabecera si recuerdan la primera clase de este taller vimos la estructura de una página web y pueden recordar que una de las estructuras de nuestra página vamos a ponerlo nuevo aquí es el head el head contiene el título title aquí vamos a poner el título de nuestra página contiene los metadatos que ahorita vamos a explicar muy bien de qué se trata porque esto es imprescindible a la hora de hablar de SEO y de posicionamiento entonces el bot entra a nuestra página por el head por la cabecera es muy importante tener en cuenta que y este es un error que cometen la gran mayoría de los medios de comunicación y portales de información esto lo vamos a poner en el stream para que quede muy claro uno de los errores los portales medios es ignorar metadatos y sus heads este consejo es muy importante porque la diferencia entre atender tu head y no ya te vamos a explicar de qué se trata esto puede significar incluso el doble o el triple de tu tráfico entonces el bot entra a través del head el head es como una carta de presentación te dice esta página se llama así o sea el título de la página y los metadatos tienen información acerca de los temas del lenguaje del país de donde se escribe del tipo de contenido entre más preciso y sofisticado sea nuestro nuestro header con toda clase de metadatos es mucho mejor porque así le ahorramos tiempo a los bots al procesar nuestro sitio y de esta manera al ser nuestro sitio más completo se pone a la cabeza a la hora de presentar los resultados esto es una ventaja porque ahora los buscadores ya no solamente se basan en el número de links sino que tan completa y que tanta calidad tiene tu información entonces entre más completa entre más detallada entre más referencias tenga tu página de internet en este caso tu noticia tu reportaje o tu pieza de información como puede ser un video como puede ser una imagen más factible es que aparezcas en los primeros lugares de los buscadores y por ende tengas más visitas y sobre todo tu página aspira a ser conocida la ventaja de internet es que es un medio democrático tu blog puede competir contra el New York Times de hecho ya hay blogs que lo hacen en México el blog del narco por ejemplo es el segundo o el tercer sitio más visitado compitiendo incluso contra el universal entonces la importancia de tener un header una cabeza con todos los los datos precisos claros y entendibles es muy importante en la hora de de publicar nuestras noticias ahorita estamos viendo el código en un ratito más vamos a ver cómo se mete esta información en la página web sobre todo a través de blogger o de wordpress que son las plataformas más utilizadas entonces los metadatos son acerca de qué se trata tu página qué palabras clave tiene esto vamos a agregarlo el lenguaje el país todo tipo de cosas el título debe ser muy descriptivo lo recomendable en los medios digitales no en papel esto causa mucho ruido entre los periodistas tradicionales y los editores digitales el título por esta importancia que tiene el header para los buscadores y sobre todo para que se encuentre tu página debe tener en resumen todas las preguntas básicas del periodismo tiene un concepto diferente a la información en papel donde no la procesan robots entonces entre más información detallada tenga tu título es más fácil que te puedan indexar esto vamos a anotarlo aquí en el stream entre más completo sea el head y el título más visitas tienes entre mayor calidad de contenidos tengas más visitas tienes ya hoy en día google que es el principal buscador sanciona el copy paste y pide originalidad de fuentes y jerarquía en información ¿qué es la jerarquía en información? pues bueno ese es un punto muy importante que tenemos que ver en esta sesión para seguir entendiendo cómo es que funcionan los buscadores en internet hemos visto que haciendo un breve resumen de esta parte que los buscadores indexan toda la red para encontrar este nuestra información lo hacen entrando a través del header y de esta manera es que pueden determinar de qué se trata nuestra página de qué va y así la van archivando entonces nuestro sitio de internet puede ser visitado hasta unas 60 o 100 veces por los robots de los buscadores para saber cuántas veces se actualiza la información para saber cuántas veces has metido información nueva y generalmente los bots que entran frecuentemente o todos los días a tu página solamente entran al header hay otros que entran una vez a la semana a tu página web que es cuando se da la Google Dance que es vamos aquí a ponerle Google Dance que es este es muy importante entender de qué se trata este Google Dance o la danza de Google o la ola de Google todos los días entran los buscadores a tus páginas sabiendo de qué se tratan tus artículos generalmente entran nada más a la cabecera por eso es muy importante tener información muy clara en el título y en la cabecera y en los metadatos los metadatos son los tags o etiquetas y algunos ya están familiarizados con con los procesadores de texto o con los procesadores de contenido después de que examinan tu página web y la indexan ya vienen otros bots más sofisticados que lo hacen una vez a la semana o dos veces a la semana que ahora sí capturan toda la información de tu artículo de tu página web habiendo hecho una primera captura ¿no? y de esa manera verifican la originalidad de tus textos verifican cuántas referencias tienes si has copiado o no el texto de otra página también lo que hacen es saber si tu página tiene buena ortografía ¿no? así de sofisticados están ahora los buscadores y entre más jerarquizado esté tu texto tienes mayores posibilidades de tener éxito a la hora de que tus textos sean relevantes y cuál es la jerarquía en la información pues vamos a recordar la primera clase que vamos aquí a anotarlo hablamos de la jerarquía la información la jerarquía de la información se refiere a tener bien clara la importancia de cada elemento de información en nuestro documento en un documento en papel o en una noticia en internet tenemos el título tenemos el la entradilla en algunos casos tenemos el subtítulo tenemos los bullets o los puntos a destacar tenemos la entradilla tenemos el cuerpo tenemos el cuerpo del texto y tenemos una conclusión esto es una estructura del papel que estamos pasando a lo digital y que ahora Google y la mayoría de los buscadores por ende están utilizando esta estructura para determinar la relevancia o no de tus sitios entonces vamos a explicar o aprender un pequeño ejemplo del título vamos a poner con un ejemplo que está ocurriendo ahora mismo que es una manera que podamos entender mejor marchan maestros de la sección 22 por la democratización presente en su título buscan impedir reformas al artículo tercero y setenta y tres puntos los bullets este sería un buen un buen ejemplo la marcha se realiza del zócalo a los pinos aquí son datos relevantes es la primer marcha tras la captura de de el master gordillo vamos a hacer la entradilla la entradilla es un breve resumen de todo lo que contiene el texto debe ser de unos cuatro o tres renglones hay muchas más extensas pero entre más breve en el mundo digital es mejor últimamente la tendencia es que sea de 140 caracteres porque esto se puede convertir en una pieza de información compartible en las redes sociales y aquí le vamos a ir dando una jerarquía una estructura obviamente el título es más grande su título también es un poquito más grande que lo demás y vamos a poner nuestra información a partir de las 10 de la mañana un contingente de aproximadamente 5 mil maestros de la coordinadora nacional el centro marchan desde el zócalo hacia la residencia esto es perdón a las residencia oficial de los pinos en busca de impedir la reforma a los artículos 3 y 73 de la constitución y también protestar por la imposición de nuevo líder magisterial que sustituye a elba esper cordillo vamos a pasarle el corrector de estilo y de texto y de todo lo que nos ha hecho falta aquí este es un ejemplo muy breve desde aquí no estamos siendo muy precisos con los datos pero es simplemente para ejemplificar cuál es la estructura de la información aquí ya tenemos una pequeña nota muy breve vamos a ponerlo aquí en el stream para que nos acompañen en el google docs tenemos una muestra de nota jerarquizada cuál es la jerarquía aquí bueno aquí tenemos el título está negritas tenemos el subtítulo puede ser un poco más extenso tenemos los bullets y tenemos nuestro nuestro cuerpo del texto muy breve y vamos a destacar algunos puntos para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata la famosa jerarquía de la información vamos a analizar el título quien los maestros de la sección 22 por qué por la democratización del centro marchan maestros en la acción falta el lugar que quieren buscan impedir las reformas al artículo 373 donde aquí está la información la marcha se realiza del zócal o los pinos esto vamos a destacar ahorita van a saber por qué es la primer marcha tras la captura del vestal gordillo este es un punto muy importante a partir de las 10 de la mañana otro punto muy relevante y otro de los puntos bueno cuando nosotros hacemos este trabajo de resaltar en negritas no solamente para que nosotros entendamos de qué va la información y resaltar los puntos más importantes sino que le estamos indicando al buscador de google o a cualquier otro algoritmo qué es lo más relevante y cuál es el resumen ideal en caso de que la gente quiera buscar en nuestro artículo a través de internet esta noticia la de la marcha de los maestros de la sección 22 es la que traen todos los portales de información así es que ahorita vamos a aprender cómo diferenciarle y cómo ponerle a la cabeza incluso encima de otros grandes medios aquí aunque es muy breve y pareciera que tiene la misma información que las demás notas de otros medios de comunicación aquí estamos redactando en pos del algoritmo de google y de los buscadores estamos incluyendo información muy precisa de quién quién cuándo y cómo dónde pero sobre todo también estamos dando un significado semántico al resaltar también las palabras en negritas estamos haciendo un resumen visual de la nota marcha maestros negritas del zócalo a los pinos la primera marcha tras la captura del bester gordillo a partir de las 10 de la mañana marchan del zócalo hacia los pinos y protestan por la imposición del nuevo líder magisterial que sustituye al bester gordillo al haber resaltado estas palabras en negritas estamos haciendo un resumen de toda la nota ya si la gente quiere leer todo el contenido está muy bien y de esta manera le estamos indicando al buscador de google que tenemos una jerarquía muy clara en que se va esta jerarquía tenemos el título que es la parte más importante aquí vamos a aprender vamos a ver vamos a utilizar un poco de código ahorita no vamos a entrar a los preceptos del periodismo esto es simplemente una nota para ejemplificar la jerarquía aquí en la información ahorita vamos a ver lo que se trata el código fuente aquí tenemos el h2 aquí tenemos el h3 ahorita vamos a explicar de que se trata todo esto aquí tenemos el párrafo y aquí tenemos unas etiquetas muy precisas esto lo vamos a compartir aquí en el stream para que quien más quiera sumarse estamos viendo la importancia del el h1 el h2 p strong estas etiquetas cuando estamos redactando nuestro artículo en internet nos resultan invisibles a nosotros como redactores y también a la gente cuando los lee pero estas son muy pero muy importantes para los buscadores en internet vamos a revisar una nota cualquiera de paso vamos viendo que tanto que tanto buen trabajo de posicionamiento están haciendo los medios vemos que ahorita no hay ninguno a la cabeza entonces vamos a poner marcha acente un poco más entendible el universal y el financiero están ahorita a la cabeza en el posicionamiento vamos a ver como está la nota del universal aquí vemos una buena estructura de la información tenemos un título destacado lástima que ya no se puede seleccionar nada aquí tenemos un título muy grande se diferencia del resto aquí tenemos nuestra entadilla o resumen y tenemos la nota completa con los datos precisos vamos a ver la nota del financiero aquí tenemos aquí tenemos también nuestro título tenemos una foto que es muy importante los elementos multimedia aquí estamos viendo un buen trabajo un excelente trabajo de redacción digital estamos viendo los puntos más importantes aquí tenemos un bullet aquí les faltó la bolita del bullet signo de puntuación estamos viendo cómo se están destacando los puntos más importantes aquí si están entiendiendo muy bien el trabajo de la redacción digital y por eso no extrañaría que estén hasta la cabeza de las notas que hablan de la noticia generalmente terra aparece aquí ahorita no aquí tenemos otro ejemplo también el título es muy claro se diferencia del resto tenemos la entradilla que se diferencia no de la mejor manera pero se diferencia y esto es muy importante entonces en estas las tres notas que acabamos de ver estamos viendo la diferencia puntual entre las partes de una noticia y estas diferenciaciones se hacen a través de estas etiquetas en nuestro procesador de texto en nuestro alimentador y ahorita vamos a pasar este ejemplo en la página de YoSoyRed para que vayan entendiendo cómo es que estas cosas se generan se pueden ir abriendo sus procesadores sus blogs para que vayan acompañándolos con este ejercicio y ahorita volvemos a la teoría acerca de cómo funcionan los buscadores y cómo procesan la información voy a pegar la noticia tal cual estoy poniendo mi título aquí en el procesador de YoSoyRed que es una que es una modificación que hicimos de Wordpress estamos poniendo toda la información la ventaja de Wordpress por ejemplo en esta versión es que podemos ir visualizando cómo va quedando nuestros contenidos aquí estamos quedando el bullet bueno ¿dónde están las famosas etiquetas que estamos hablando? esta es nuestra nuestra parte de la información que se que se visualiza de una manera amable cuando vamos a nuestro editor de HTML aquí ya es cuando podemos ver las etiquetas que están siendo utilizadas aquí estamos viendo el H2 aquí estamos viendo la lista y si vamos poniendo en negritas o destacando información en nuestro procesador de texto vamos a poner a destacar aquí la hora de quién como cuándo y dónde los puntos relevantes podemos ir viendo en nuestra vista HTML que las etiquetas se están se están agregando esto es muy importante que lo tengamos claro porque no se nos debe olvidar hay algunas personas en los medios digitales que cometen este error es muy frecuente cuando no se está familiarizado con el lenguaje digital que esto lo pasan de largo simplemente lo hacen así sin ninguna clase de formato incluso sin negritas sin nada y aunque esto también funcionaría muy bien en papel en los medios digitales te resta te resta mucho tráfico te resta mucha relevancia por la sencilla razón de que los buscadores en internet son adictos a la jerarquía de la información y una manera de jerarquizar la información es teniendo esta estructura clásica pero también resaltando nuestros contenidos y también agregándoles elementos multimedia que ayuden a procesar y a entender muy bien la información si a este artículo le agregamos una imagen si a este artículo le agregamos un link si a este artículo le agregamos enlaces si a este artículo lo vamos actualizando conforme va aumentando se va desarrollando perdón la marcha si a esta nota le agregamos un mapa donde se está desarrollando la marcha tendremos un documento muy completo que esto no existía en los formatos de papel que no existen los formatos de muchos medios digitales pero que ahora con la manera en como se procesa la información a través de los algoritmos entre mayores alimentos de referencia y que tu texto se convierte en una referencia es la manera en como vas a tener éxito a la hora de posicionar tus textos entonces vamos a hacer un pequeño resumen de como es que funcionan los buscadores los buscadores indexan archivan para entenderlo elaboran un índice de toda la información que hay en internet literalmente van de página en página de link por link van buscando que tipo de información existe como es que van entrando nuestras páginas los buscadores lo hacen a través de bots ¿por qué lo hacen? ¿cuál es la razón de que existen los buscadores y utilicen este método? es porque internet está descentralizado no existe la gran computadora donde está almacenado todo internet y no existe la computadora que si la desconectan se acabe internet aunque puede haber nodos muy importantes en Estados Unidos sobre todo aún así desconecten el de UCLA o cualquier otra universidad de Berkeley por ejemplo la red va a seguir funcionando entonces para poder archivar la información en los buscadores se tiene que capturar toda la internet y se tiene que capturar frecuentemente entonces ¿cómo es que se captura la información en internet? lo hacen los buscadores a través de los bots o de las arañas que a través de las cabeceras de nuestros documentos de nuestras notas es que van archivando toda la información que tenemos en nuestros portales en el caso de las noticias es muy importante porque tener una cabecera bien redactada bien estructurada con todos los datos por ejemplo sobre todo en el título que diga quién cómo cuándo y dónde que hablemos del tema la connotación el tipo de información es muy importante a la hora de competir y posicionar tus contenidos pero sobre todo que tus contenidos sean útiles la jerarquía en la información es muy importante para que los buscadores determinen qué tan relevante es nuestra información qué tan clara es y sobre todo que no estemos copiando o duplicando la información que tengan otros titulares esa es la razón por la cual cuando ustedes buscan una noticia generalmente el universal aparece en primer lugar porque los otros medios o Aristegui por ejemplo vamos a anotarlo aquí en el stream para compartirlo con los demás la razón por la cual Aristegui noticias o el universal destacan es por la jerarquía de la información no tiene nada que ver en algunos casos ustedes dirán bueno ves que a veces las notas del universal no son de la mejor calidad pero saben entender muy bien de qué va la jerarquía de la información en los medios digitales por algo es que el universal es el sitio que tiene 92 millones de visitas esto lo vamos a anotar aquí por algo el universal tiene 92 millones de page views al mes esto es una máquina de generar tráfico lamentablemente no es la mejor información no es la más fiable pero lo que si saben entender y es lo que podemos aprender nosotros en nuestros pequeños medios digitales es aprender estas técnicas de redacción de qué va la estructura de la información para que de esta manera con mejores contenidos con mayor elaboración con mejores investigaciones podamos posicionar a nuestros medios alternativos y de esta manera aspiremos a estar al tú por tú contra medios con muchos más recursos y con equipos mucho más grandes como el universal o aristegue noticias entonces si tienen alguna pregunta será muy bueno que la que le hiciesen aquí a través del stream o a través de twitter vamos a hacer una pequeña pausa en el curso un pequeño receso de unos dos minutos para pasar al siguiente tema que es la introducción al SEO un pequeño receso un pequeño receso un pequeño receso